buenos días buenas tardes buenas noches bueno eso dependerá de el lugar que tú me estés viendo te quiero dar algunos consejitos sobre este carro este carro está fallando el alternador este es un 2002 nissan máxima no te voy a enseñar cómo quitarlo porque aquí está totalmente caliente donde estoy entonces no tengo tanto tiempo para eso me estoy ahogando aquí de la calor pero te quiero decir qué es lo que hay que quitar qué es lo que hay que desmontar para poder hacer el trabajo no está tan difícil pero tampoco está tan fácil mira el alternador va ahí no sé si lo puede ver por el sol pero aquí está el alternador entonces este carro vamos a necesitar a fuerza quitar el radiador entonces como vamos a tener que quitar el radiador que es bien sencillo mira el radiador tan facilito quitarlo en primer lugar vamos a comenzar a quitarlo de aquí estos tornillos que son fili pero son de plástico pero si van enroscados lo puedes quitar con un desarmador quitas la parte esta para arriba y ya te va a quedar libre aquí vamos a desconectar esta manguera y la hacemos para allá pero antes de quitar todas las otras partes lo vamos a ir para abajo abajo mira te voy a enseñar algo aquí te voy a enseñar algo aquí te vienes para abajo aquí está este hoyo mira este hoyo no sé si lo ves aquí allá va un tornillo ese tornillo lo quitamos y drenamos el antifreeze que salga todo el antifreeze ahí ok ya una vez quitado el antifreeze vamos a quitar el antifreeze pero antes de todo asegúrate que no tenga presión esto que no te caliente ok ya una vez quitado el antifreeze desmontas las las abrazaderas de aquí las quitas quitas la otra de aquí mira lo voy a hacer largo para que veas la quitas de aquí y vamos a quitar las mangueritas de la transmisión que van allá abajo allá abajo esas que van ahí dos mangueritas y ya desconectan los ventiladores los dos ventiladores y ya sale quita los braquecitos los dos braquecitos estos y ya sale el radiador para arriba una vez quitado el radiador y ya vamos a trabajar en más libre va a haber más espacio ahí entonces vamos a aflojar la tuerca esa que está ahí abajo no sé si se puede ver tal vez la puede ver la tuerca esa que está abajo ahí es medida 14 la aflojas nada más la aflojas aflojas este tornillo para aflojar la faja y lógicamente ya cuando la faja te aflojas la quitas de ahí entonces quitando la faja vamos a quitar vamos a aflojar este tornillo que está aquí no sé si se puede ver este tornillo de ahí el otro tornillo de allá de abajo para quitar el braquecito ese y nos vamos para abajo de nuevo para abajo en este caso vamos a quitar este cobertor este cobertor que lo está molestando entonces vamos a quitar el tornillo que va ahí medida 14 que va allá abajo ahí por el compresor ahí lo vas a ver fácil y ya tienes acceso a quitar el alternador ese tornillo es bastante complicado porque porque déjame déjame te explico un ratito voy a guardar algo aquí ese tornillo es complicado porque no hay forma de quitarlo a no ser de que tú quites el compresor pero no te lo recomiendo que quites el compresor porque baja mucho trabajo entonces lo que vamos a usar ahí es un un imán un imán un magneto te lo voy a enseñar como es el magneto vamos a usar este imán mira un magneto así entonces por bajo está un espacio que tú vas a meter el imán y vas a tratar de sacar el tornillo así así puchas el imán y lo vas a ir jalando lo vas a ir jalando lo vas a ir jalando hasta que salga completo el tornillo porque ahí no cabe la mano ahí no cabe nada a no ser a no ser como te dije de quitando el compresor pero es mucho trabajo entonces así ya quita el tornador lo desconecta claro del conector ahí de ese conector que va ahí de este de este y uno y el de ahí que va del de la corriente que es un 12 lógicamente verdad tú sabes que vas a tener que desconectar la batería vas a tener que desconectar la batería del negativo entonces vas a tener que quitar la batería de ahí para desconectar el el conector este que va ahí este conector este conector que va ok ahora te voy a decir la herramienta que vas a usar vas a usar mira una un desarmador Philly vas a usar un soque medida 10 no sé si se puede ver bien porque está mucho solo un soque medida 10 o una llave 10 vas a ocupar un soque medida 12 una extensión un soque medida 14 medida 14 una tenaza para aflojar los clanes estos y eso es todo lo que vas a necesitar sencillo sencillo entonces lo puedes hacer tú bien fácil no tienes necesidad de pagar no tienes necesidad de porque este trabajito mira si lo vamos a hacer aquí en Estados Unidos a un cliente este trabajo está costando 180 dólares la labor la labor entonces para qué vas a pagar tú si tú lo puedes hacer quitando el radiador ya te expliqué los pasos quitando el cobre ese la tapadera que va ahí la faja los tornillos que van sujetando el alternador sacas el alternador metes el nuevo el alternador nuevo y eso es todo lógicamente lo sacas en una mira usas un pan limpio o sea algo limpio un recipiente limpio para que el antifreeze caiga ahí y se pueda volver a usar entonces eso eso sería todo como te dije no te expliqué paso a paso quitándolo punto por punto porque está muy caliente demasiado caliente y no creo que lo hubiera hecho bien está muy caliente así que espero te haya servido en algo esta información este es un 2002 2002 2003 viene siendo igual 2004 entonces si tú tienes un máxima nissan máxima año 2003 2004 2002 es el mismo procedimiento así que tú mismo lo puedes hacer así que yo te invito que le des like a este video a mi página sígueme en mi página del jm autoservice también allá sígueme en youtube para más tutoriales para más preguntas si tú quieres hacer así que nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias.